Manda a la casa a los niños que voy a volver jalao Quisiera que esta noche tú vinieras, me dieras tu mano Necesito que hoy vengas y que sientas mi corazón Ven, siente como palpita, como se muere por tu calor Ven, siente como suspira, como se muere por este dolor Ven, vamos, ven y arréglame el alma Ven, vamos, ven y arréglame el corazón Quiero que vengas y desnudes este cuerpo Quiero que vengas y desnudes esta alma Tenerte aquí entre mis brazos Verte de nuevo y hacerte el amor Oh 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 Necesito tu calor Si vieras no comprendo tanto tiempo de andar de aferrado No, no puedo entender cómo es que no te dejo de amar No, no, no Una sarta de arrebatos Que siempre acaban con mi razón Adrenalina bien pura Es una dulce y terrible adicción Ven, vamos Ven y arréglame el alma Ven, vamos Ven y arréglame el corazón Yo necesito que desnudes este cuerpo Yo necesito que desnudes esta alma Tenerte aquí entre mis brazos Verte de nuevo y volverte a ser el amor Oh, 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 oh Necesito tu calor Yo me muero por tu amor Baby Oh, 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 oh Necesito tu calor Yo me muero por tu amor Nena Oh, 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 oh Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, baby Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, necesito tu calor Ay, que esto que yo siento, que esto que presiento no me deja vivir Que esto que me crece, que esto que me excita no me deja, no me deja existir Me has enseñado tú Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, baby Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, necesito tu calor Yo me muero por todo, baby Necesito tu calor Yo me muero por todo, necesito tu calor